Bienvenidos a Jornada NBA, con los mejores resúmenes de cada partido alrededor de la liga, que mejor que 8 partidos para iniciar la semana, soy Patricio Hegevich, no olviden suscribirse al canal de NBA México y comencemos. Duelo de estrellas en Cleveland, con Trey Young visitando a Darius Garland y compañía, y fue Garland que brillaba en la primera mitad, con 20 de sus 26 puntos, aprovechando la pantalla para sus tiros de media y colocar arriba por 10 a su equipo. Y para continuar, Mitchell congelando la defensa entre drible y drible, hasta el aro, el anotó 29 puntos. Por parte de Atlanta, Young lideró su equipo con 25 puntos y 10 asistencias, empatando a Tiny Archibald como el segundo en la historia con más juegos de 25 puntos y 10 asistencias. Pero la dupla de Garland y Mitchell mantendrían la ventaja de los Cubs a la mitad. Regresando al descanso, Atlanta se colocaba al frente en el marcador, con 5 jugadores de los Hawks que anotaron en doble dígito. A finales del tercer cuarto, los Cubs retomarían el control del juego. Tuvieron una racha de 15 puntos contra 5 de los Hawks. Luego el turco Ceddy Osman aportando desde la banca con 23 puntos. Y los Cubs cierran el partido y la victoria en casa para ganar por 12. Marcador final, 114 a 102. Los Pacers llevan una racha de 4 victorias, gracias al jugador de la semana en el este, Tyrese Halliburton. Ayer se enfrentaron contra el Orlando Magic y Halliburton con 18 puntos y 14 asistencias, encontrando el camino hacia la pintura. Un partido parejo en el primer cuarto, con Sox empatando el partido. Pero en el segundo cuarto, Indiana pisaba el acelerador con su claro candidato a novato del año, Benedict Mathering, que desde la banca anotó 22 puntos. Los Pacers tuvieron 32 asistencias en el juego, son el segundo mejor equipo en esta categoría y Halliburton la razón de ello, que él lidera la liga y repartió 14 asistencias en el partido. Con el mismo enfoque en la segunda mitad, Indiana logró tener una ventaja de hasta 25 puntos y consigue en su quinta victoria consecutiva. Se encuentran ya en cuarto lugar del este, vincen a Orlando 123 a 102. Nos vamos a Nueva Orleans, donde los Warriors descansaron a Curry, Thompson, Green y Wiggins. Y sin sorpresa ahí, los Pelicans dominaron el juego. En el primer cuarto, ya tomarían una ventaja de 20 puntos, con Zion e Ingram tomando el control. Golden State sobresaldría en una que otra jugada, como esta de Kuminga, que su cabeza tocó el tablero. Kuminga anotó 18 unidades. Jordan Poole contribuyó con 26 más, pero sin cambios en el marcador. New Orleans sin dificultades anotó 60 puntos en la pintura y en la segunda mitad, un show ofensivo, que tomaron ventaja de hasta 45 puntos. Los Pelicans ganan con su segundo mejor margen de victoria en la franquicia, 128 a 83. Partidazo en Chicago. Por un lado los Bulls con una racha de cuatro derrotas al hilo, y del otro los Celtics con nueve victorias seguidas. Son los Bulls inspirados en el inicio, detrás de Zach Levine, que anotó 22 puntos. Primero el triple, y luego la clavada de forma electrizante. Con Chicago arriba por 11, Jalen Brown tratando de cortar la ventaja, él terminó con 25 puntos. Pero Demar de Rosa no permitiría eso, con su sello de tiro de media para dos de sus 28 puntos. En la segunda mitad, Patrick Williams apoyando con 17 puntos y manteniendo la ventaja. Luego Zach Levine los colocaría en su mejor momento del partido, con la diferencia ya de 21 puntos. Los Bulls anotaron 14 el territorio de 3 puntos, y sus 5 titulares anotaron en doble dígito. Los Celtics, sin bajar los brazos en el último cuarto, cortarían la ventaja a menos de 10. Tatum anotó 28 puntos, con 11 rebotes y 7 asistencias. Y luego Malcolm Brogdon pondría el juego a 8 con 6 minutos por jugar. Aunque no es suficiente para la remontada, Boston tiene su cuarta derrota en la temporada, dos de ellas a manos de los Bulls, que acaban con su racha de victorias. Marcador final, 121 a 107. Minnesota recibió al Miami Heat, y Anthony Edwards ayudando a la causa de los Wolves, con la tremenda clavada. Luego Towns, en el primer cuarto, les daría la ventaja. Él anotó 25 puntos, con 9 asistencias y 8 rebotes. Por parte de Miami, solo 8 jugadores estuvieron disponibles para el partido. Uno de ellos, Lowry, que anotó 21 puntos. Todos sus puntos fueron triples. Y el Heat empezando a crear una separación, con ayuda de Struz y sus 19 unidades. Sin Tyler Hero o Jimmy Butler, fue Bama de Bayo que consiguió un doble-doble de 17 puntos y 14 asistencias. Edwards anotó 22 puntos, y luego, con el bloqueo del partido, volando a defender el aro. Después, en una lluvia de triples, Minnesota ya tomaba la delantera. Pero Miami aún peleando, y con 3 minutos por jugar, tendríamos juego empatado. DeAngelo Russell solo anotó un tiro en el partido, pero uno importante, para poner al frente a los Wolves, y con eso vencer a Miami, marcador final 105 a 101. Portland visitaba a los Vox sin Demian Lillard, que enfrentaron a Giannis. Y es ante Tocumpo en el rompimiento para 2 de sus 37 puntos. Además, Giannis tuvo 6 asistencias y 7 rebotes, ese último con la marca de Greek Freak y con autoridad. Pero del otro lado, Jeremy Grant anotó 18 puntos y batallando a ambos equipos entre el empate y la delantera. Luego, Anthony Simons, el anotador de Portland con 29 unidades, siendo el mejor jugador de los Blazers. Con 30 segundos antes de la mitad, Giannis en campo abierto, es igual a un póster del recuerdo, la clavada sobre Norwich, brutal. Ya en la segunda mitad, más de Giannis, que fue imparable en el tercer cuarto, que de sus 37, anotó 24 puntos en esos 12 minutos. Con una clavada tras otra, superando cada vez la anterior. Milwaukee repartió su mejor marca de asistencias en lo que van de temporada con 31 en 47 canastas. Con eso, vencen a los Blazers 119 a 111. Los Knicks se enfrentaron al Oklahoma City Thunder y temprano en el partido, fue Archie Barrett que dio su nombre a recordar con esa clavada. Él acabó con 25 puntos. Luego Gilders Alexander retomando el camino de los 30 puntos, su onceavo en la temporada con esa media vuelta. Pero Nueva York aún al frente, es Randall anotando 25 puntos junto con 11 rebotes. Ludor en la segunda mitad tratando de regresar al Thunder con el triple, él tuvo 24 puntos. Y cada que Oklahoma se acercaba, los Knicks respondían. Jalen Bronson, su mejor anotador con 34 puntos, ese último. con el foul y cuenta aunque saldría lesionado, pero con la victoria en mente. Los Knicks ganan 129 a 119. El mejor partido de la jornada con el mejor sembrado en el oeste, el Utah Jazz contra los Clippers de Kyle Lerner. Con los Clippers arriba por 7, es John Wall al final del primer cuarto con el tiro de media cancha. Wall tuvo 13 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Y sin Paul George en el partido, gran contribución como equipo. Reggie Jackson mantendría la ventaja, él terminó con 27 puntos. Ya en el tercer cuarto, Utah respondería con un gran movimiento de balón, Jordan Clarkson, su anotador, con 26 puntos en el juego. El finlandés, Laurie Markkinen, agregó 25 puntos y 11 rebotes. Luego, Kyle Lerner en una tranquila noche en la ofensiva, pero ayudando en todo lo posible. El que se anotó de manera impresionante fue Norman Powell con 30 puntos. Los Clippers le dan la vuelta al marcador en el último cuarto y con ese pase por la espalda a Subax, Los Ángeles Clippers garantizan su victoria 121 a 114. En la tabla del este, ya se encuentran los Celtics y los Bucks con las mismas derrotas, mientras que Cleveland tratando de mantenerse en la carrera en tercer lugar. Los Sixers y los Nets pegados en el noveno y décimo lugar, hoy juegan el primer regreso de Simmons a Filadelfia, mientras que Detroit en lo bajo espera romper su racha de siete derrotas consecutivas. En la conferencia del oeste, aún con la derrota, Utah se mantiene en primer lugar, pero solo con diferencia de medio juego de los Ons, Nuggets y los Clippers. De quinto a décimo lugar, cualquier equipo puede moverse en el salvaje oeste. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México. De igual forma, no olviden checar los retos del superfan NBA para premios y boletos. Dejen su like y suscríbanse al canal. Soy Patricio Hegevich y nos vemos mañana para más partidos y noticias. Esto es Jornada NBA.